Yo no vayas y si necesitamos los caminos de la Navidad voy a empezar Y todo lo que me pueda elevar voy a pensar Y todo lo que me pueda elevar Espíritu realmente no me vuelvas a negar Te voy a pedir al pobre y al que se teman Tiempo de perder que la derrota no te verá Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela ¿Por qué te pusiste el otro lado? ¿Por qué te pusiste el otro lado? ¿Quieres probar? No sé No sé Están muy altos Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!